Ok, sé que muchos de ustedes, especialmente los suscriptores que están aquí mucho tiempo están sorprendidos de ver en el título que estoy revisando un iPhone de último modelo y no, no es Clickbait, de hecho sí logré conseguir un iPhone 13 Pro de hecho estoy grabando este video desde ese iPhone para poder hacerle una review debo decirles que es una experiencia increíble tener este iPhone ya que cada que Apple lanza un nuevo iPhone la gente suele decir que no cambian nada o que los cambios no son notorios y que es lo mismo que las generaciones pasadas pero la verdad es que este iPhone 13 Pro, al menos en lo que a mí respecta parece ser uno de los iPhones con más cambios en los últimos años así que para no voltear más en la introducción, comencemos con el video empezando por el diseño, este iPhone 13 Pro mantiene una base bastante similar a lo que era el iPhone 12 Pro del año pasado todavía tenemos los bordes cuadrados de acero inoxidable para esa sensación de tener un iPhone resistente, que de hecho sí lo es cristal en ambas caras con cuatro colores disponibles grafito, silver, gold y el sierra blue que es el color especial para este modelo y de hecho se ve bastante bonito y hasta ahí, exceptuando lo del color, es todo lo que es similar en este iPhone la construcción, el triple sensor de cámaras y que ambos tienen cristal adelante y atrás ahora hablemos de las diferencias que son bastante significativas en comparación al iPhone 12 Pro empezando por la pantalla, que no es la misma para nada porque ahora tenemos una pantalla Super Retina XDR que si antes era un trabalenguas ahora es peor porque a ese nombre le añadimos Pro Motion de 6.1 pulgadas y el gran cambio que esta pantalla tiene es que ahora es Pro Motion es decir, tiene una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz y ok, sé que los fan droids que están viendo este video van a agarrar y van a decir nosotros tenemos eso desde el siglo pasado y a pesar de que puede que tengan razón es bueno también tenerlo ahora en un iPhone porque quiere decir que hay menos cosas que envidiarle a los equipos Android del mercado actual aunque a decir verdad, Apple siempre ha tenido las animaciones de sus aplicaciones bastante fluidas entonces, cuando tú pruebas este iPhone con la pantalla Pro Motion no llegas a sentir tanto el cambio como si fueras de un Android de 60 Hz o un Android de 120 Hz por primera vez y ok, sé que solamente contándotelo puede que no tenga mucho sentido lo que estoy diciendo pero si es que tienes la oportunidad de hacer la prueba y tener 4 teléfonos un Android de 60 Hz, un Android de 120 Hz, un iPhone de 60 Hz y este iPhone 13 Pro vas a entender un poco más a lo que me refiero además de que esta pantalla es una pantalla LTPO que en español son las siglas para Óxido Policristalino de Baja Temperatura y su principal característica es que no está siempre en 120 Hz sino que puede bajar su tasa de refresco hasta los 120 Hz dependiendo de lo que estés haciendo esto para administrar mejor el uso de la batería así que en caso de que estés leyendo un texto estático no vas a estar con los 120 Hz a tope gastándote toda la batería así que sí, Apple viene tarde a la fiesta de los 120 Hz pero ahora que lo está haciendo, lo está haciendo mejor de lo que muchos smartphones Android incluso de la gama más alta lo han estado haciendo en los últimos años y bueno, ya que estamos en la pantalla otro de los grandes cambios en el diseño en la pantalla valga la redundancia es de que ahora tenemos un notch más reducido ok, no desapareció por completo, sigue estando ahí pero sigue teniendo la tecnología de punta que tiene el Face ID de los iPhone que lo hace el mejor sistema de seguridad del mercado y el último cambio en diseño que quizás es el menos notorio es que los módulos de cámara en la parte trasera ahora son muy grandes pero es que en serio, son enormes si lo ponen lado a lado con los del iPhone 12 Pro se van a dar cuenta que es una diferencia muy grande y el cambio no viene únicamente con el tamaño sino que ahora también tenemos más características y una mejora en fotografía de las cuales vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de las cámaras por el momento pasemos al rendimiento de este iPhone 13 Pro y quiero mencionar de que Apple en lo que el iPhone respecta ha mantenido el rendimiento al tope del tope en los últimos 4 años o sea, desde el iPhone XS desde la serie del XS mejor dicho los iPhone tienen un rendimiento que sigue siendo muy competitivo incluso hoy en día habiendo pasado ya 4 años y es por eso que las mejoras no son tan notorias como en otros dispositivos el iPhone 13 Pro excede por completo las expectativas en todo aspecto en lo que el rendimiento respecta ya que al igual que sus antecesores el 12 Pro y el 12 Pro Max tiene 6 GB de RAM con una capacidad de almacenamiento de hasta 1 TB no sé para qué necesitarías tanto pero ahora puedes tenerlo estos 6 GB de RAM y almacenamiento tan grande junto al chip A15 nos dan una potencia que ya definitivamente te da para hacer lo que te dé la gana en este iPhone ya sea jugar, editar video pasarte horas viendo películas lo que sea que te imagines este iPhone lo puede hacer porque además la batería de 3095 mAh que puede que a algunos les suene a poco te puede dar una duración de hasta 12 horas con pantalla encendida y ojo estoy hablando de 12 horas de corrido algo que dudo que alguien vaya a hacer de todas formas pero significa que puedes llegar al final del día con un 25-30% tras un día de uso normal relativamente exigente así que hasta ahora es un iPhone que va llenando todas las casillas de las exigencias de la gente hoy en día y para ir llenando más casillas respecto a las exigencias de la gente hoy en día ya toca hablar de las cámaras y ok, dejemos de lado el hecho de que el diseño de estas cámaras es bastante similar a lo que habíamos visto en el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max con la gran diferencia del tamaño igualmente tenemos un triple sensor de 12 megapíxeles o sea, si las cámaras tienen 12 megapíxeles y el sensor LiDAR que básicamente mejora tu experiencia en lo que es realidad aumentada el enfoque en las fotografías que tomes en ambientes con poca iluminación y otras cuantas mejoras en el tema fotográfico pero bueno, para hablar más a detalle respecto a este triple sensor de cámara hablemos de ellos uno por uno empezando por el sensor principal que tiene una apertura focal de 1.5 y una tecnología Dual Pixel básicamente mejores fotografías en ambientes poco iluminados y una mejor calidad de imagen en fotografías con el Night Mode el otro es un sensor Ultra Wide con una apertura focal de 1.8 genial para aquellos que les gusta tomar más contenido en una sola toma y por último tenemos el sensor teleobjetivo con una apertura focal de 2.8 y un zoom óptico de 3 aumentos que ahora llega hasta los 15 aumentos de manera digital oye, no es como los 50 o 100 aumentos que vemos en Samsung que de todas formas no sé quién utiliza esa función en sus celulares Android que tienen estas funciones pero este iPhone no lo hace nada mal y con el software de post procesado llegas a tomar fotografías bastante decentes con estos 15 aumentos pero bueno las novedades no acaban ahí ya que ahora el Ultra Wide es capaz de tomar fotografías macro y ok sé que los fanboys que llegaron hasta aquí seguro están diciendo esa es otra característica que nosotros teníamos desde el siglo pasado pero Apple lo hace con una gran diferencia ya que no es un sensor de 2 o 5 megapíxeles dedicado al macro sino que tenemos los 12 megapíxeles para esto lo que nos da un excelente resultado para este tipo de fotografías de hecho como pueden ver las fotografías macro del iPhone salen con bastante detalle y se ven muy geniales y respecto a las características adicionales tenemos el mismo formato Pro Raw de Apple que tenemos desde la serie 12 Pro que es excelente para los fotógrafos profesionales y los aficionados a la edición de fotografía también profesional que vayan a tomar fotografías con este iPhone 13 Pro respecto a video también tenemos grandes cambios de hecho es donde más cambios tenemos porque a pesar de que básicamente podemos seguir grabando en 4K 60 cuadros por segundo en el modo de alta eficiencia ahora tenemos el modo cinematográfico que es una característica de la cual se han pasado hablando gran parte del keynote del iPhone 13 Pro cuando fue lanzado y es una característica que hace una especie de enfoque dinámico con una calidad cinematográfica como le gusta llamar de Apple que es bastante interesante y va a ser el favorito de muchos creadores de contenido además de que ahora también tenemos el formato ProRes de Apple para grabación de video que nos permite grabar video en HDR a 10 bits algo que para el iPhone 13 Pro de 128 GB está limitado a los 1080 a 60 cuadros por segundo ¿por qué hago esta especificación? porque los iPhones de más capacidad tienen una mayor capacidad también a la hora de grabar esta clase de videos si no me equivoco en los iPhones 13 Pro y 13 Pro Max de 256 GB en adelante pueden grabar videos usando este formato incluso en 4K en general la cámara de video del iPhone siempre ha sido muy buena como lo han podido ver en este video de todas formas para que tengan una idea más clara de cómo es la grabación de video del iPhone 13 Pro aquí les dejo unos cuantos clips tomados con este iPhone para que puedan juzgar y ver por su cuenta qué tan buena es la calidad de este iPhone y bueno ¿quién lo diría? en Tech Latino estamos hablando de un iPhone de última generación y la verdad es que tuve la suerte de poder conseguirlo por un precio un poquito mayor a los mil dólares que para lo que está costando actualmente aquí en Bolivia es una ganga y lo pongo entre comillas porque gastarse más de mil dólares en un teléfono no va a ser nunca una buena inversión a menos que hagas lo que hago o ganes cinco mil dólares al mes pero de todas formas vi la oportunidad y lo usé y bueno gente espero que este video les haya gustado y de ser así no se olviden dejar su like y perdonen por la ausencia que creo que en febrero solamente subí un solo video y es que bueno conseguir este iPhone tuvo sus sacrificios en ese tema pero ya vamos a estar volviendo a los videos regulares porque tengo que vender este iPhone para eso que por cierto hablando de próximos videos en un siguiente video voy a estar revisando este accesorio que están viendo ahorita en sus pantallas así que para no perderse ese video no se olviden suscribirse y prender la campanita así van a poder estar al tanto ni bien lo suba a este canal ¿sí? y eso fue todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video bye bye